Este es un 2011 Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y los asientos de cuero apoyan maravillosamente y crean una sensación totalmente lujoso. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.